Hola amigos, ¿cómo están? Soy Hayashi y hoy estamos con Fernando, él es de Runners Roma y nos va a dar hoy los 5 consejos importantes para ellos al Maratón de la Ciudad de México. ¿Desde cuándo te dedicas a correr? ¿Por qué te gusta correr? ¿Qué es lo que te apasiona de este deporte? Voy a cumplir 14 años como corredor, 5 como corredor aficionado, como empezamos todos y 8 años, aproximadamente 7 años, ya como corredor un poquito más profesional y trabajando en esta parte del coaching hacia otras personas, ¿no? Entonces, de ahí nace la idea también de hacer el club de entrenamiento Runners Roma. Tenemos ya ahorita 3 años, vamos a cumplir 3 años con el proyecto, con el club. La verdad es que ha funcionado bien, los chicos están muy interesados en cada vez entender y comprender un poquito más allá sobre lo que es la práctica deportiva. Bueno, pues estamos listos para que nos des tus mejores consejos. Y tomen en cuenta esto porque son muy importantes y van a correr el Maratón de la Ciudad de México. Acuérdense que es uno de los más importantes a nivel mundial. Y pues bueno, venga Chelito, danos tus mejores tips. Punto número 1, el entrenamiento, ¿no? ¿Por qué el entrenamiento? A estas alturas yo creo que ya la mayoría de los que van a correr este maratón tendrían que haber ya llevado un plan de entrenamiento de por lo menos unos 4 o 5 meses. Ahora es bien importante que ahorita la gente entienda que lo que se dejó de hacer ya no podemos recuperarlo, ¿no? Sí, todo este entrenamiento que no se hizo, ya, no se puede recuperar. Exactamente. Lo que se hizo, se hizo, ¿no? Exacto. Entonces hay que ser muy conscientes de eso. Yo siempre sugiero a todo corredor que no expongan su cuerpo a más, ¿no? O sea, no, si en la semana no corrí lo que tenía que haber corrido dentro de mi plan de entrenamiento lo quiera compensar en una sola sesión, ¿no? Porque entonces, ¿qué ganamos con esto? Que el cuerpo llegue lo más desgastado, que el cuerpo llegue lesionado, llegue contracturado a la prueba, que es el maratón. Entonces de pronto vemos mucha gente que no la culmina, ¿no? O mucha gente que a la mitad se llega a lesionar, se llega a tironear. Entonces el entrenamiento es muy importante y es básico, ¿no? Para entonces llegar y hacer una buena prueba en su maratón. Sea el primero, el segundo, ya lo corramos de manera un poco más profesional. Siempre hay que respetar mucho ese plan de entrenamiento. ¿Y crees que es necesaria esta parte como de tener un entrenamiento profesional? En el sentido de que hay muchos entrenamientos por internet, ¿no? Que podemos incluso hasta descargar en algunas aplicaciones que nos preparan para el matón. ¿Qué tan bueno es esto de tomar un entrenamiento que no está quizás guiado por un profesional? Bueno, yo en lo personal no lo recomiendo mucho. Ok. Y no lo recomiendo porque yo también soy corredor, ¿no? Entonces aparte de que yo, o sea, yo soy entrenador, soy corredor activo y pues sinceramente no me ayuda mucho el hecho de solamente ver algo escrito, ¿no? Yo necesito verlo en la práctica. Necesito una persona, en este caso un entrenador que sea el que me esté marcando los tiempos, el que me esté indicando cómo hacerlo, si está bien, si está mal. Bueno, lamentablemente hoy en día encontramos muchos de estos planes, ¿no? Que nos dicen o nos prometen que vamos a correr X distancia en tanto tiempo, ¿no? Pero a veces tú vas más a fondo de estos planes de entrenamiento y resulta que ni siquiera están realizados o están hechos por corredores o por deportistas, ¿no? O sea, ahí entra otro tema que ya es más marketing, que bueno, no voy a meterme mucho en eso, pero no, definitivamente yo recomiendo 100% que si te estás preparando ya sea para un maratón, la distancia que sea, ¿no? Pero en este caso es un maratón, pues le invertamos ese tiempo de calidad también a un buen entrenador, ¿no? Ahora, hay grupos o clubes de corredores también, pero recuerden que esos a veces no llevan un plan como tal de entrenamiento, ¿no? Entonces, a veces se pierde, ¿no? La esencia deportiva. Entonces, si realmente quieres hacer una buena marca, definitivamente tienes que estar a expensas de un entrenador, de alguien que sí te dé un seguimiento puntual y personalizado. Súper. Segundo punto, ok. El segundo punto meteríamos lo que es la alimentación, ¿no? Que va a ser la parte complementaria, en este caso, del entrenamiento físico. Sí, claro. Pasa mucho y también es algo que comento yo mucho en el club, es a veces echamos a perder nuestros entrenamientos por la mala alimentación que llevamos, ¿no? En este caso, a lo mejor de pronto, no sé, tenemos un entrenamiento y terminamos y nos metemos cualquier cosa. Menos lo que a lo mejor nuestro cuerpo realmente necesita. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no rindo? ¿Por qué me siento cansado? ¿Por qué me pesan las piernas? ¿Por qué se me baja la presión cuando estoy haciendo distancias? Entonces, la alimentación es básica. Eso, podrás encontrar tips, recomendaciones mediante tu entrenador, mediante compañeros, ¿no? Pero también ahí vuelvo a lo mismo, o sea, acercarse al profesional. En este caso es un nutriólogo deportivo, el cual nos va a nosotros a indicar, de acuerdo a tu fisionomía, de acuerdo a tu peso, tu estatura, todo esto, qué es lo que tú tienes que estar consumiendo y comiendo después también de la carga que le estás metiendo a tu cuerpo, ¿no? De entrenamiento. Entonces, también a veces tenemos la mala costumbre de hacerle caso a la revista, hacerle caso a los consejos por internet y tenemos demasiada información, pero acuérdense que demasiada información a veces genera desinformación. Entonces, hay que ser muy puntuales en esa parte y cuidar mucho también lo que comemos porque la verdad es que es nuestra energía, no es nuestro combustible que nos va a dar para entonces llegar bien al entrenamiento. Y en este caso, al maratón. Sí, claro. No todo lo encuentras en Pinterest. Sí, no, no, no. No, no, no. El tercer consejo sería cuidar mucho el tema del descanso, ¿no? Nosotros como es fundamental el descanso, como corredores, como deportistas, es bien importante que nosotros descansemos por lo menos un día a la semana de manera completa, ¿no? O sea, no hacer carrera, bici, nada. O sea, dale a tu cuerpo, ¿no? O sea, ese descanso que a veces nos está pidiendo, ¿no? La oportunidad como de que el músculo también se recupere, ¿no? Que se recupere, exactamente. Exactamente. Entonces es algo que a nosotros nos beneficia mucho porque entonces cuando volvemos a iniciar nuestro entrenamiento, pues el cuerpo se siente más relajado, más suelto, ¿no? Evitamos lesiones, que es bien importante. A veces pasa mucho de que la gente se aferra mucho a entrenar, 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 pero a veces ni siquiera lo están haciendo bien, ¿no? O sea, está mal. O sea, las cargas están mal ejecutadas, los ritmos mal ejecutados. Entonces hay que también crear conciencia en que el cuerpo cuando necesita descansar es descansar, ¿no? Y respetar esos días de descanso. Ahora, para los que van al maratón ahorita es bien importante también que visualicemos o pensemos que vamos a exponernos a una prueba, vaya, 42 kilómetros, cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos muchas actividades del día a día. Muchos son padres de familia, muchos trabajan, muchos que la pareja, todo esto. Entonces dejemos de lado a lo mejor un poquito eso y centrense mucho en la parte de su entrenamiento y en el descanso dentro de su entrenamiento. Quizá habrá que dejar reuniones, salidas a cines, salidas a fiestas, salidas a esto, pero eso también es parte del mismo descanso. Sí, pequeños sacrificios que quizás van a ser una gran diferencia en cuanto a tiempos, en cuanto a rendimiento ya en el mero día del maratón, ¿no? Exactamente, porque muchos pueden pensar y decir, oye, pero es que yo duermo 7 horas, 8 horas, ¿no? Y aún así me siento cansado, bueno, pero ¿qué estás haciendo entonces el resto de tus horas durante el día, no? A lo mejor realmente tu cuerpo no está descansando, lo traes de aquí para allá, de aquí para allá y las desveladas y las salidas y esto pues también es algo que afecta. Entonces un deportista siempre tiene que estar o tiene que tener muy en cuenta esa parte, ¿no? O sea, el descanso es fundamental y generar buenos hábitos. El cuarto punto yo pondría el tema de ritmo estrategia, ¿no? Entonces si ya nos preparamos, si ya tuvimos un entrenamiento, dentro de ese entrenamiento, en este caso por ejemplo el corredor trabajó sobre ritmos, ¿no? Sobre ciertos bloques, por llamarlo así, donde trabajaron primero una distancia corta, luego fueron incrementando distancias, fueron trabajando ritmos lentos, intermedios, ritmos rápidos, ¿no? Entonces es bien importante que ustedes que van a correr el maratón, si se planteen una estrategia, ¿no? Se sientan a lo mejor si tienen su entrenador o ustedes mismos, ¿no? A ver, de tal a tal kilómetro vamos a correr a tanto tiempo y de tal a tal tanto tiempo, o sea, segmentar la distancia por bloques. Eso va a ayudar muchísimo, muchísimo, obviamente a que el corredor tampoco se canse mentalmente, ¿no? Porque entonces de pronto visualizamos la prueba completa, pero salimos y sin ninguna estrategia. Sí, claro. Acuérdense chicos, yo siempre lo recomiendo es, los primeros kilómetros son fundamentales en un maratón, entonces esto va para todos. Corran los primeros 10, 15 kilómetros a un ritmo en el cual acostumbraron a su cuerpo a correr en todos los entrenamientos. O sea, no vayan más rápido, no se jalen, ritmos tranquilos, no quemen energía, exactamente. Eso déjenlo para los últimos 10 o 15 kilómetros, ¿no? Que ahí es justo donde ustedes van a necesitar toda esa energía, toda esa efusividad, ¿no? Y ahí entra entonces el quinto punto, ¿no? Del que te quiero platicar, que es la parte mental o la parte psicológica en el corredor, ¿no? Normalmente, como ahorita lo platicábamos, llega la gente y nos dice, no, es que un maratón siempre la vas a sufrir después del 32, ¿no? Sí. Pero creo que desde ahí estamos mal porque no podemos decirle a la gente todo el tiempo eso, porque entonces mentalmente nosotros nos bloqueamos. Sí, ya llega el 32 y ya te baja la energía. Exactamente, ¿no? O la famosa pared, ¿no? La famosa pared. La famosa pared, que todo el mundo tiene miedo a esto. Exactamente, ¿no? Se puede evitar justo con esta parte que nos dices como de entrenar también la mente, ¿no? O sea, se puede evitar esto de la pared y justo, como dices tú, no cayendo en lo que la gente o las demás personas te dicen, ¿no? Exactamente. Algo que es bien importante es justo lo que comentas ahorita, es trabajar la mente. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la mente? Porque te pueden decir, oye, es que tienes que hacer trabajo psicológico, pero ¿cómo lo hacemos? Es simplemente ir bien enfocado a lo que vas a realizar, ¿no? Entonces, puede sonar un poquito egoísta, ¿no? Por llamarlo así, pero a veces sí tenemos como que cerrarnos a lo que nosotros estamos trabajando y dejar de lado los comentarios. Así como te vas a encontrar comentarios positivos, va a haber comentarios negativos, ¿no? Claro. Este de que, pues, aguas en el kilómetro 32, aguas en el... porque viene la pared, que esto... Lamentablemente son comentarios negativos, ¿no? Porque no nos están aportando nada, nos están generando un miedo al corredor antes de una prueba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Centrarnos a lo que vamos, son 42 kilómetros. Sé que la prueba tiene su grado de dificultad, perdón. Ahora bien, no hay que, por ejemplo, caer en temas de, no sé, por llamarlo, vamos corriendo y de pronto pegarme a un corredor, porque entonces ese corredor a lo mejor lleva un ritmo más fuerte que el mío, ¿no? Que a veces también llegamos a hacer eso. Procurar llevar nuestra propia carrera, ¿no? O sea, eso es bien importante, porque obviamente hay miles de corredores y de pronto, ay, me pego aquí o voy acá. No porque eso no sabemos al final a nosotros nos va a afectar, ¿no? Tanto físicamente como mentalmente. Entonces, es una concentración, chicos, la verdad, al 100%, ¿no? Ahora, yo siempre lo comento, si ya hubo un entrenamiento físico, ¿ok? Si ya se entrenaron, no tiene que haber ningún problema en realidad, ¿no? O sea, dejemos de lado los comentarios estos de hay que llegar como sea, hay que hacerlo como pueda. El chiste es llegar, ¿no? Sí, porque al final de la carrera ves a todos arrastrando una rodilla, un pie, un tobillo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí empieza el trabajo mental, ¿no? Cuando una persona a mí llega y me dice, oye, pero voy a hacer mi maratón y lo quiero terminar como sea, entonces, desde ahí yo lo primero que tengo que hacer es trabajar la mente de esa persona, porque entonces no podemos entrenar así, ¿sale? Porque eso es el entrenamiento. Si no, entonces, pues, ¿para qué nos entrenamos, no? O sea, si vamos a terminar como sea. O sea, entonces, yo creo que estamos nosotros rodeados a veces sí de mucho esos comentarios que no nos ayudan, ¿no? Como tal, ¿no? Que sí es como motivante y vamos, venga, así se puede, pero necesitamos ir más allá, ¿sale? Entonces hay que entender eso y que la mentalidad de un corredor, en este caso, o en este caso de cualquier deportista, siempre tiene que estar enfocado al 100 a su objetivo, ¿ok? Dejar de lado temas secundarios, ¿ok? Y ese día, directo a la meta, ¿no? Desde que empiezo hasta la meta, sin importar los que vayan al lado de mí, adelante, atrás, los que me gritan, no. Yo concentrado en lo que voy a hacer. Y ya para cerrar mejor este punto, algo que también a veces no sucede mucho y que me gustaría que empezara a suceder, ya que terminen la prueba, denle continuidad a eso que empezaron, a eso que están trabajando. ¿Por qué? Porque entonces de pronto es, ya terminé y ahí queda, ¿no? Ya lo logré, ya lo logré, ya... Ya tengo mi medalla, ya. Ya tengo mi medalla, ya, ¿no? Estoy listo. Entonces, pues sinceramente, el deporte es igual, ¿no? Va mucho más allá, entonces, una otra recomendación es esa, no dejen sus entrenamientos, dejenle también su recuperación al cuerpo después del maratón, que eso es bien importante y lo comento de una vez para que todos, este, pues puedan, puedan hacerlo, ¿no? Que la recuperación no es dejar de entrenar, o sea, no es tirarme dos semanas sin hacer nada, ¿no? Sí. Es darle al cuerpo esos trotes, esos entrenamientos tranquilos, pero que van a ayudar a recuperar, a regenerar los músculos y, pues sí, a recuperar las piernas, el cuerpo en general y la mente, ¿no? O sea, porque también, si yo lo dejo, cuando entonces regresa... Cuesta más trabajo. Cuesta más y mentalmente es de, no, pues cómo otra vez, hace dos semanas corré 42 y ahorita no puedo ni correr 5, ¿no? Sí, exacto. Son casos, la verdad, yo ahorita lo puedo estar mencionando, pero son casos que pasan, es real, ¿no? Las estadísticas no nos mienten actualmente aquí en México, ¿no? De cómo a veces se está trabajando mal esa parte de los entrenamientos y esa parte del deporte y, bueno, simplemente es generarles como esa conciencia, tomen en cuenta estos puntos, estos consejos que ahorita comenté con Hayashi y, bueno, pues mucho éxito para todos los que van al maratón. Pues, bueno, chicos, ya lo tienen. Son cinco consejos muy buenos que pueden aplicar en este maratón de la Ciudad de México, que es uno de los más esperados del año. Pues, bueno, yo les deseo muchísima suerte a todos, disfrútenlo, ya entrenaron para esto, gocen cada kilómetro y recuerden también conocer un poco la ruta que van a recorrer durante todo este trayecto. Chelita, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo buscamos información de Rones Roma? Ok, mira, nosotros tenemos la página de Facebook, así tal cual como Rones Roma, ahí podrán encontrar todo lo referente a horarios, a entrenamientos, tips, consejos, ¿no? Entrenamos en Parque México de lunes a jueves de 7 a 9 de la noche, ahí es donde está nuestra sede principal, por llamarlo así. Fines de semana procuro llevarme a los chicos a trabajar cuestas, a trabajar, por ejemplo, aquí en la pista de atletismo, hacemos instancias, llegan a variar las sedes, ¿no? Pero entre semana es lunes a jueves de 7 a 9, ahí nos encuentran, van a encontrar entrenamientos sí grupales, ¿no? Pero con la diferencia de que en nuestro caso procuramos llevarlo de manera más personalizada, ¿no? Entonces trabajamos con objetivos muy específicos de cada quien, ¿no? O sea, si vas por un maratón, si vas por velocidad, si vas solo por resistencia, hay mucha gente que solamente llega porque quiere simplemente agarrar más condición física, entonces nosotros lo que hacemos es eso, es irlos ayudando, pero sí tomando en cuenta de que a lo que van a Rona Roma es sí entrenar, ¿no? O sea, es un entrenamiento completo y, bueno, pues espero que haya gente que se anime, que nos conozcan y ahí vamos a estar entrenando a más y más corredores todavía. Pues bueno, chicos, eso fue todo, muchísimas gracias por acompañarnos en este video, esperemos que sea de su agrado y que les sirva muchísimo para enfrentar esta gran prueba que tienen enfrente. Chelito, muchas gracias por todos tus consejos. No olviden seguir a Rona Roma y si buscan algún entrenamiento, con ellos es la mejor opción. Cuídense, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.